Suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. La ñapa continúa con Superfiros. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Visita a tu Superfiros más cercano o tu vendedor de confianza en la región Caribe y disfruta la ñapa 50% más. Aplican términos y condiciones, vigilado y controlado de tu suerte. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la tarde de hoy. Veamos nuestra primera balota. Es la número uno. En la segunda balota tenemos el número dos. Nuestra tercera balota es la número seis. En la cuarta y última balota el número cuatro. Doce sesenta y cuatro.